princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura quiero seguir regalando para alguien en su casa 6 4 1 21 7 8 cuántos hay el que me diga cuántos chicles hay aquí yo le voy a regalar 200 dólares ya para mismo mire 6 4 1 21 7 8 vamos a poner para que todo el mundo cuente en su casa y le voy a ayudar le voy a dar una buena ayuda señora y señor en su casa hay menos de 600 chicles y más de 500 chicles ya rayos cuántos chicles hay por 200 dólares más de 500 y menos de 600 primera llamada buenas noches buenas noches buenas noches sí buenas noches feliz 2022 quien me habla jessica jessica de qué polo usted para ti de manatín mira jessica por 200 dólares míralos ahí míralos ahí cuente hay más de 500 y menos de 600 chicles por 200 dólares cuántos chicles hay 526 526 526 hay más de 526 y menos de 600 gracias mi amiga por participar próxima llamada cuente en su casa señora señor hay más de 526 y menos de 600 vamos para acercando vamos a ver si hemos visto cuántos chiles hay para que se lleven los 200 dólares y dos cuántos chicles hay hay los 200 dólares vía teléfono hello buenas noches buenas noches buena noche quien me habla elisabeth elisabeth que por los de usted de regabaja elisabeth elisabeth Próxima llamada. Se está acercando esto. Vámonos. Próxima llamada. Buenas noches. ¿Cuántos chicles hay? Apueste en su casa. Juegue conmigo a ver. Hay más de 552 y menos de 600. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elena de Macao. ¿Quién? Elena de Macao. Elena. Sí. ¿De Macao? Sí. Elena, ¿cuántos chicles hay? ¿Cuántos? 563. 563. 563. 563. ¡Ay, Dios mío! No, hay menos de 563. ¡Ahora fue! Y más de 552. Esto se va. Y esto se va ahora en la última oportunidad. ¡Ay, Dios mío! Y adiantro ya esto se fue. Mira. Más de 552. Y menos de 563. ¡Vamos! Y esto se fue. Última oportunidad. Se fue. Ahora sí que se fue. Buenas noches. Puerto Rico gana. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Norma. Norma, ¿de qué pueblo es usted? De cagua. De cagua. Norma, tiene una oportunidad excelente de ganarse los 200 dólares porque lo que quedan son 11 numeritos ahí. ¿Cuál es el número exacto? ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Lo quiero. 555. 555. ¡Ay, Dios mío! ¿Será? 555. ¡Ay, Dios mío! 555, mi amiga. Sí. ¡Ay, Norma! ¡A la una! ¡Ay, Norma! ¡A la dos! ¡Qué la ganas! 555. 555. ¿Qué fue? ¡No! ¡No! 556. Gracias por haber participado. No pudo ser. Hoy no pudo ser. Y ahora voy, señoras y señores, tengo los cuatro participantes, los cuatro finalistas. Uno de ellos va a llevarse los 100,000 dólares este domingo en el Open Talent Show. Oye, y los amigos que están en su casa, Alex, ya pueden ir anotándose para la próxima edición, ¿ok? Así que aprovecha, participa y cumple tu sueño enviando talento al 787-420-9020. Primero que todo, a todos, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Voy a comenzar a hablar con Damaris. Damaris, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Usted viene de Yabucoa. Sí. Trabaja en el municipio de Yabucoa. Damaris, llegó a la final ahora. Viene ahora con todo. Uno de ustedes cuatro se lleva el cheque este domingo. Ya esto se acabó. No hay próximo. No, no, no. Este domingo uno de ustedes se lleva 10,000 dólares. ¿Se está preparando, Damaris? Sí, sí. Y allá en Yabucoa tienen un apoyo inmenso del pueblo. Enorme, enorme. No me puedo quejar. El pueblo la apoya mucho. Me ha apoyado mucho, sí. Ok. ¿Ya tiene qué canción va a cantar este domingo? No la diga, pero... No, 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 tranquilo. Pero tiene ya la canción. Sí. Ok, muy bien. Suerte, Damaris. Gracias. Entonces, tengo por aquí a Deni Rivera, que viene del pueblo de Comerío. Deni, ¿cómo está usted? Todo bien, súper contento. ¿Y esos nervios? Tranquilo. Ok, ¿ya escogió la canción que va a cantar? Sí, ya estamos practicando. Están practicando. Muy bien. Y entonces, por aquí tengo a Lani, que viene de Ajuntas. Ale, Lani, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú tuviste una batalla acampal con la otra chica el otro día. Fue prácticamente un empate. Fueron 50 mil votos, 50 mil y pico de votos. Y cada una sacó 25 mil y pico de votos. Tú ganaste por 12 votos y estás aquí. Sí. ¿Cómo te sientes? De verdad que con una emoción bien grande, nerviosa. Fue casi como una final. Entraron 50 mil y pico de votos. Y entonces, tengo a mi amigo, Rolando Serrano, que está con nosotros. Tiene 34 años y viene de Arecibo. Rolando, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame esta experiencia. ¿Cómo ha sido? Bien grande, bien grande. ¿Con quién andas? Y bien agradecido siempre. Sí, ¿con quién andas hoy? Con mi esposa. Muy bien. Rolando, ¿usted se dedica a qué como tal? O sea, usted no vive de la música. No, yo trabajo en una fábrica. Usted trabaja en una fábrica. Y Alani, ¿usted se dedica a usted? ¿Estudia? ¿Estudia y trabaja? ¿Estudia? Más que estudiar. ¿Está estudiando? ¿Qué está estudiando? Ciencia animal. Ciencia animal, muy bien. Y entonces, Denis, ¿usted está trabajando? Sí, trabajo como maquillista. Como maquillista. Muy bien. ¿Allá en su pueblo? ¿En Comerío? No, en San Juan. Muy bien. Y entonces, Damari, que obviamente trabaja en el municipio. En el municipio. Yo, esta final va a estar espectacular porque ustedes, los cuatro. Primero, tienen una voz, los cuatro, diferente. O sea, que va a ser bien interesante. Cada uno tiene un registro, tiene un tono de voz diferente. Yo los invito a todos nuestros amigos. Este domingo, sintonicen Puerto Rico Gana a las seis en punto. Porque uno de ellos se va a llevar los diez mil dólares. Damari, ¿qué vas a hacer con el dinero si te lo gana? Ese es el pronto para mi hogar. Ok. Porque no tengo un hogar propio. Ok. Pero ese sería mi sueño, de tener mi propio hogar. Muy bien. ¿Y usted, Denis? El techo de cemento de mi casa. Muy bien. Que me dijo. Muy bien. Y entonces, Alani. Para pagar la universidad. Pagar la universidad, que es cara. Muy bien. Y nuestro amigo Rolando. Para terminar de la construcción de mi hogar. Que me dijo que lo estaba haciendo por etapas. Por etapas. Cada uno está aquí con un propósito. Cada uno tiene una meta, obviamente, diferente para su familia. Y esto es una gran oportunidad. Y diría que hasta única poder ganarse diez mil dólares en un concurso. Yo les deseo lo mejor del mundo a los cuatro. Buena suerte. Vengan preparados el domingo. Descansen el sábado. No se vayan a janguear el sábado. Descansen la voz. Acuéstense temprano. Para que esa voz esté chévere. Esté nítida. Esté perfecta este domingo. Así que, mucha suerte. Y éxito. Damari, ¿alguien te está ayudando para estar cogiendo clases de canto? ¿Alguien te está ayudando con un piano? ¿O estás practicando tú solita? No, yo lo hago solita en mi casa. En una esquinita. Y todo ha sido natural. Nadie me ayuda. No cogí clases. Todo es natural. Ok. Y tú, Deni, ¿cómo estás haciendo? ¿Alguien te está ayudando? ¿Estás tú solo? No, yo ensayo solo en mi casa. Ok. ¿Pones la pista? Sí. Y estás ahí. Muy bien. Y entonces, Alani, ¿cómo estás haciendo? Pues ensayo sola. Mi mamá me ayuda a hacer unos testes para poder mantener las cuerdas vocales calientes. Ok. Y pues, en YouTube, calentamiento de voz. Perfecto. Muy bien. Y Rolando, ¿cómo le está haciendo? Solo. Solo también. Sí. O sea, que ustedes vienen el domingo. Sería, lo que se puede decir, natural. No hay maestro de canto. No hay alguien que le esté dirigiendo. Son ustedes solitos. ¡Guau! Y las voces que ustedes tienen. Ustedes saben lo que es cantar como cantan ellos cuatro y ser una voz natural. O sea, que todo lo que están haciendo, ellos lo aprendieron y lo tienen ya en su mente. Cómo van a hacer la afinación, la entonación. Así que yo les deseo lo mejor del mundo. Éxito a las cuatro. Y nos vemos este domingo por $10,000. Yo voy a hacer una pausa. Vengo por ahí con el Sábelo Todo. Por $12,222 dólares. Vengo allá desde Puerto Rico, gana, que estamos en vivo.